Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Lluvia Alejandro Trejo, estoy aquí en el término de Riondo. Y bueno, vengo a aprovechar esta oportunidad que nos dan de poder estar en la escuela de piloto. Tengo una experiencia que ocurrió en mi vida en motocross y bueno, me gustan las motos. Aprovecho esta oportunidad única que me dan para venir a compartir con todos ellos el deporte motor.